El bloqueo es la parte más baja que tiene el Perú en todas las categorías. Nuestro bloqueo siempre ha sido muy malo. Nuestra defensa y nuestro saca han sido muy buenos. Para bloquear bien, no solamente se requiere estatura, sino muchas horas de entrenamiento. El objetivo, hallar el momento justo para saltar y ganar firmeza a la hora de colocar las manos por el anexo. En materia de bloqueo, justamente, la selección de menores viene trabajando con verdadero rigor. El plan, llegar muy bien al Sudamericano en agosto. Es duro, porque son niñas, porque tienen 15 años, 14, 16. Entonces, la disciplina es vital. El profesor Marco Queiroga en eso sí no entra en vainas, como se dice, ¿no? Las chicas se han adaptado bien. Antes estuvieron con el profesor griseño, ahora se han pasado a nosotros. Y bueno, la verdad que van bien. Carencias, tal vez sea... Estas chicas son muy grandes, pero también nos falta talla igual. Porque las que vienen de afuera ya van a ver que son mucho más grandes. En el mes de agosto, la selección de menores disputará el Sudamericano de la categoría. Pero antes, en mayo, recibirá a tres equipos de primerísimo nivel para saber exactamente cuánto ha mejorado nuestro juego. Y por supuesto, cuánto ha mejorado nuestro bloqueo. En el Final Four del mes de mayo, ¿quiénes participan? Participa Serbia, viene Japón y viene República Dominicana. Así que va a estar muy duro y muy bueno también el nivel. ¿Es posible que Perú se imponga ahí? No lo sé, es un termómetro para medirnos. Normalmente venía de equipos más bajos. Los equipos de Sudamérica no eran tan duros en esa categoría. Entraría a Japón, que es un equipo muy bueno en esa categoría. Y a Serbia, que debe ser uno de los primeros en Europa. Va a ser y Dominicana, que siempre tiene sus equipos muy altos. Va a ser que esto sea muy duro. Y va a ser que las chicas también se esfuercen. Yo creo que va a ser muy bueno. ¡Gracias!